Hola amigos y amigas de YouTube, yo soy Lucia y en este video les quiero mostrar que llevar en la pañalera de tu casimerito. Bueno, vamos a empezar. Primero vas a llevar la pañalera y si no tienes la pañalera y tienes una bolsita así, te puedes llevar la bolsita. Bueno, primero vamos a abrir la pañalera y vamos a llevarnos un cambiador para no apoyarlo en bases sucias. La leche milk El talco Las papillas que tengas Crema Una cubijita para que no pase frío El casitrapito Bisopos Para limpiarle su boquita Unos juguetitos, no importa que sean ropitas de muñeca Y la leche Este, miren, yo tengo otra papilla pero Ah, y las, y las cucharas, perdón Chucha Las cucharitititas, chucharilechera Tengo otra papilla pero no me cabe Y un día se la dió y me casi me diste como que la apunto Si les gustó, agreguen like o like y suscríbanse Bye 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 ¡Plea!